Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3.18. A lo largo de mi vida cristiana, he podido observar que uno de los factores principales que nos impiden poder demostrar el amor de Dios es la falta de confianza. Confianza en los demás, confianza en nosotros. Ponemos divisiones denominacionales, personales, culturales y entonces tenemos un lenguaje cristiano, un lenguaje espiritual en la iglesia, pero afuera de la iglesia no sabemos demostrar el amor de Dios. Muchas veces, sin darnos cuenta, somos como el ejemplo del buen samaritano. Los levitas vieron al hombre ahí tirado, pero no tuvieron compasión. Sin embargo, el buen samaritano demostró con hechos. Jesús nos quiere llevar a otro nivel de espiritualidad, que entendamos que el amor no es de palabras, sino de hechos. ¡Saganlo sobre esto! ¡Adiós! ¡Adiós!